Puro Café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso, 16 años junto a Valparaíso. Presentan, un café cargado y directo al grano. Un gusto de saludarlos, bienvenidos una vez más aquí a Puro Café, este establecimiento que nos permite realizar este programa que hemos titulado Café Cargadito, directo al grano, en este verdadero templo de los mostos. Aquí ya vamos a conocer qué cepa nos van a traer hoy para degustar. Hay cepas peruanas, hay cepas mexicanas, bueno, colombianas, y también algunas cepas del oriente que llegan hasta este establecimiento ubicado aquí en el inicio del barrio El Almendral. Aquí frente a la Plaza Victoria, a la Biblioteca Severín, en este circuito patrimonial. Un ambiente agradable, distendido para conversar con la verdad sin censura y con apertura. Y al amparo también hay que mencionar el mural del Maestro Valdivia, que rescata momentos de Valparaíso. Bueno, y qué mejor que este ambiente distendido para conversar con una de las figuras del sector marítimo portuario más importantes de este país, como es el director ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero y FOP, don Leonardo Núñez Montaner. Un gusto de saludarte, bienvenido a esta casa del café. ¿Qué te parece? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado poder compartir contigo en estas entrevistas. Y, bueno, comunicarnos con la comunidad y contarnos lo que sea. Bueno, en un país de 4.000 kilómetros lineales de costa, porque algunos han calculado que con los fiordos, las islas y todo, debiera ser tal vez mucho más, director, ¿eh? Claro. Casi el doble. El doble. O sea, pensemos en un país con 8.000 kilómetros de costa o de borde costero. Y con 200 millas hacia mar adentro. 200 millas, lo que es como el doble del país, más o menos en algunas partes de ancho. Con creces y doble. Con creces y doble, sí. Ahora pensemos también, usted allá en casa, piense en Rapa Nui, la isla de Pascua, ubicada como a 1.000 kilómetros, que nos da una proyección hacia el Pacífico y nos hace ser un país de la Oceanía. O sea, somos de América y de Oceanía. Tenemos un componente importante. Creo que es interesante describir que... Bueno, vemos un mar azul llano, generalmente, pero no somos capaces de percibir lo que hay debajo del mar. Hay lugares muy interesantes, en la parte oceánica de nuestro país, cordilleras submarinas, que mantienen un ecosistema de especies únicas. O sea, a lo mejor no hemos descubierto todavía el potencial biológico que tiene nuestro mar. Yo creo que estamos en un proceso interesante. Hoy día, por ejemplo, una de las acciones más importantes que ha aprendido Chile en el último tiempo ha sido la protección de recursos marinos en el contorno de la isla de Pascua, de la isla San Félix, que están casi a 600 millas de nuestra costa. O sea, ¿no es iluso pensar que se podrían descubrir nuevas especies, incluso explotables, para el consumo? Sin duda. Sin duda. Hay varios proyectos de investigación que están en curso. Recientemente, en la conferencia de Agua Air Ocean, que se realizó aquí en Viña del Mar, el gobierno dio como una noticia muy relevante la protección de la cordillera de Nazca, que está frente a Valparaíso. No quería equivocarme, pero son 200 millas hacia afuera y estamos protegiendo ahí ecosistemas muy importantes. Bueno, usted que habla de una cordillera sumergida, imagínese lo que significa. A lo mejor podrían haber también, además, de su sector recursos minerales. Sin duda. Hay nodos de ferro manganeso y otros probablemente minerales no descubiertos. Comprenderás que la exploración de eso son proyectos de largo aliento. O sea que hablar solamente de la merluza, del salmón, de una decena de productos es limitado. Creo que es el quehacer que nos ocupa hoy día. Porque somos un país pesquero, con vocación pesquera. Pero el mundo está concibiendo el océano en forma distinta por los cambios globales que están ocurriendo. Y se habla de océano, de cómo somos capaces de equilibrar esta necesidad de explotar sus riquezas, pero con respeto. Bueno, y se me quedó algo en el tintero, director. Estamos conversando con Leonardo Núñez Montaner, que es el director del IFOP, del Instituto de Fomento Pesquero, la máxima autoridad, y que tiene sede allá en Santiago. No, no, no. En Isla de Pascua tampoco tiene sede un instituto nacional aquí en Valparaíso. Qué importante eso, ¿ah? ¿Una señal regionalista? Sí, aunque también estamos distribuidos a través del país. Tenemos muchas sedes entre Arica y Utarena, y con algunos representantes que hacen labores de mostreo específicamente en Porvenir y Puerto Güellos. O sea, una distribución regional. Absolutamente. ¿Cuánta gente trabaja en el IFOP? 620 personas. ¿Es un instituto del gobierno? ¿Es un instituto privado? Es un instituto tecnológico Corfo, cuya arquitectura jurídica es una corporación de derecho privado. Solo para fines de funcionalidad. Porque su quehacer está en un 98, 95% está financiado por el presupuesto de la Nación. Eso es nuestro... Y respondemos a un programa de investigación fijado y diseñado por la Secretaría de Pesca. Un sorbito de café para inspirar las preguntas. Porque, director, se ha dicho que ustedes son como garantes de alguna manera de que se cumpla la legislación. En este caso, la llamada ley de pesca. ¿Por qué se ha dicho eso? Bueno, luego de la crisis pesquera que hace ya un par de años que gatilló una discusión profunda de la Administración de los recursos naturales, pesqueros específicamente, se decidió incorporar en la ley al instituto como el proveedor de la información, de los contenidos, digamos, del estado de los recursos, de la dinámica de los recursos, para que la autoridad, a través de los informes técnicos que genera la institución, pueda tomar decisiones de administración que propendan a la sustentabilidad. Es decir... Digámoslo en forma simple. Hay que conocer exactamente cuál es la biomasa de una especie para que a lo mejor no se sobreexplote. Claro. Lo que nosotros hacemos es que con nuestro barco de investigación, la Bata de Molina, recorremos la costa alrededor de casi 250 días al año y prospectamos los recursos desde Arica hasta Puerto Montt, evaluando cuánta biomasa, como usted dice, se encuentra en el mar. Y luego esos datos son procesados en algoritmos matemáticos que permiten inferir y, digamos, y evaluar cuánto sería la mortalidad que le podemos aplicar a ese nivel de biomasa por efecto de la pesca, pero dejando una biomasa razonable que se pueda reproducir y que, por tanto, pueda tener nuevos reclutas, es decir, nuevos individuos que repongan esa biomasa y así sucesivamente. ¿Algo bien estricto? Es estricto, es preciso, es estratégico para el país y mucha gente depende de la pesca. Y hace una semana, en la Bata de Molina, Zarpueva al Paraíso, tengo entendido, director, que va a catastrar, a medir el recurso merluza. No, el curel. ¿El curel? Claro, por 42 días. Es un, es un, eso... ¿Cuál tiene mucho curel aquí en la zona? Sí, el curel ha tenido su cambio, ha tenido su disminución de biomasa, producto de la pesca, y hoy día estamos en un proceso de un continuo monitoreo para ver su recuperación. El barco recorre desde Arica hasta Guadalparaíso, hace una percepción interesante donde va por la costa y hacia el océano, evaluando dónde están los grandes, dónde están los chicos, cuánto hay, y ese dato se compara con el año anterior. Es interesante su pregunta porque es importante también que la comunidad comprenda de que este es un recurso que es transnacional, transzonal, es decir, migra hacia otras zonas, viene de Nueva Zelandia, pasa por nuestras costas, va hacia la zona del Perú, regresa por el océano y así sucesivamente. Por tanto, la merma del recurso en un país puede afectar las condiciones del otro, razón por la cual hoy día hay un foro mundial de pesca donde Chile es protagonista. Ahí está Nueva Zelandia, está China, que también pesca acá, está Perú, está Ecuador. ¿La situación regional de pesca? Exactamente. Y esto tenía un propósito, recuerdo hace unos años cuando se formó, de que alguna manera, más allá de las 200 millas que es de nuestra jurisdicción, pudiera existir también una suerte de observación y de regulación en la alta mar. Claro, lo que pasa es que ahí se mezclan cosas. Para entender bien, el recurso tiene un ciclo de vida y no responde al límite que el hombre fija por convenciones, por acuerdos entre los países, sobre todo en temas tan delicados como la frontera. Entonces lo que se hace es que, conscientes de esa realidad, los países se juntan y se ponen de acuerdo cuáles van a ser entonces los niveles de pesca que van a tener en cada una de las ciudades. Tiene que haber un acuerdo internacional. Claro, y por tanto eso requiere no solo un orden de conversación, de límites de conversación, sino también requiere de intercambiar conocimiento. Y eso es muy relevante porque con nuestros vecinos peruanos, con Nueva Zelanda, con la China, compartimos la información, hacemos nuevas investigaciones, profundizamos la investigación en uno o en otro aspecto. Entonces, ahí tenemos una coordinación muy estrecha con la Sudería de Pesca que obviamente representa al país, ¿cierto? Y nosotros como Instituto de Fomento Pesquero somos los referentes técnicos que discutimos con los equipos científicos de los otros países y se ponen esos datos sobre la mesa y entonces los países se ponen de acuerdo cuáles son los niveles de explotación que puede tener de modo de recuperar el joriel que está en una situación delicada. Recientemente usted nos invitó y asistimos a la renovación del buque Abate Molina que fue restaurado, fue remodelado, se hicieron inversiones, pero la pregunta que muchos se hacen ¿es suficiente para un país de este borde costero que ya hemos mencionado esta nave o haría falta una, dos o tres más? Sin duda que no, sin duda que no, somos un país responsable con los recursos, hemos, la sociedad a través del Parlamento ha hecho un esfuerzo relevante de modificar la ley de pesca, de hacer una ley de pesca de, digamos, de moderna, independiente de la discusión que hoy en día que es una parte de la ley, pero en el tema de investigación nosotros creemos que está bien estructurado, tiene que expresarse todavía porque las leyes tienen su tiempo y en ese contexto hay una voluntad del gobierno actual a través de de los presupuestos disponibles y se va, está empezando la construcción de un barco para la zona sur y costera de nuestro país que va a complementar el trabajo de la Batemolina. La Armada, por ejemplo, construyó para el CONA este buque Cabo de Hornos que es bastante, dicen que es uno de los más modernos del mundo. Exactamente. Que está contribuyendo paralelamente a las investigaciones, pero usted nos da este anuncio entonces que en la zona sur se estaría construyendo una nueva embarcación. Y parte de la zona central, de modo de que pueda cubrir la parte más costera, porque hay zonas costeras que por la envergadura de la Batemolina no podemos acceder. Y la zona más oceánica, o sea, más hacia el sur, más hacia el océano, por decirlo así, lo cubre el barco que está administrado por la Armada que permite hacer cruceros de mayor alcance en lugares donde la Batemolina tiene menos autonomía. Es interesante lo que nos cuenta. Hay que tener buques oceánicos y también otras embarcaciones que se puedan acercar más a la costa para investigar toda la fauna que ahí existe. Claro, mire, específicamente esto como un ejemplo es interesante describir de que los recursos, por ejemplo, la anchoveta, la sardina que siempre están en los diarios porque se hace línea pescado, hay muchas lanchas pesqueras artesanales e industriales que dependen de este recurso tiene una distribución costera y cuando digo costera es que está muy cerca de la costa y por tanto las profundidades se disminuyen donde le hace más difícil a la Batemolina por la envergadura poder trabajar. Entonces, siempre requerimos de terceras naves que en el hoy las arrendamos a terceros para que los sistemas electrónicos que utilizamos para detectar el pescado y contar los pescados y transformarlos en biomassa después para tener una foto de la situación necesariamente tienen que acercarse mucho a la costa por tanto se necesitan distintas naves con distintas características entonces la idea es poder ir cubriendo todas estas zonas la zona más oceánica con el barco que administra la Armada de Chile con nuestro barco la Batemolina con esta nueva nave que se está preparando y tienen características bien especiales creo que es importante a que la gente sepa además de que tecnológicamente siempre tienen que estar en la vanguardia son naves silenciosas para no espantar a los carlos exactamente porque tenemos que hacer cosas muy precisas y poder hacer buenas estimaciones alta tecnología alguien dijo alguna vez que ustedes y sus buques son como los ojos que fiscalizan los recursos en el mar si más que fiscalizar somos los somos los que estamos constantemente actualizando nuestro inventario ¿cuánto tenemos? porque ustedes toman la información la procesan ¿esa la envían donde? ¿al congreso? ¿a la subsecretaría? no se envía a la subsecretaría de pesca la subsecretaría de pesca con sus con sus especialistas recibe la información evalúa cuáles la cuáles son las normas de administración cuáles son los niveles de extracción posibles y esa información va a un comité científico técnico que es independiente está conformado por por la gente de la subsecretaría de pesca nuestros profesionales que van a dar la información y tres o cuatro no me acuerdo en este minuto gente de la academia investigadores connotados y es complicada la pregunta que le quiero hacer porque es una percepción pero yo creo que el público va a estar atento de todo lo que se maneja usted que está en este puesto tan importante ¿cuál es la situación general de los principales recursos llámese melusa curel anchoveta que son los productos más la jibia ahora que también se ha transformado en un producto de consumo sí todos los peces las melusas los curel la sardina la anchoveta que tienen distintos distintos usos generalmente las sardinas y la anchoveta se transforman en harina de pescado afortunadamente ahora prime que se usa como suplemento alimentario de mayor valor agregado claro las melusas que son la austral la melusa común que se yo se filetea es el filete que es la pesca frita que es la pesca frita cierto que es muy rica y que tiene más bien en el o la melusa austral más bien a la plancha me dice claro exactamente pero están en una situación delicada están en un límite están algunos en plena explotación y otros en situaciones licellanamente de sobreexplotación es decir hemos pasado un poco el límite de lo razonable hay mucha pesca ilegal se ha denunciado se sabe que no quedan los registros esto podría hacer que la situación sea crítica si yo quiero poner en perspectiva eso porque no es solo un problema de Chile la pesca ilegal hay centras convenciones agrupaciones de países que trabajan en conjunto para poder disminuir la pesca ilegal porque hay que pensar también de que dado que esa pesca ilegal se realiza con artes a veces no autorizados además de realizar una 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 sobreexplotación de los recursos de pescar más de lo debido además afectan a otras especies porque no no están recuardados y eso hace un daño doble a nuestro océano que le cuesta recuperarse bueno hemos visto videos que nos han mandado donde se capturan especies y se botan al mar las que no se quieren es decir una mortandad innecesaria exactamente lo que se llama descarte 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 lo que uno pesca las merluzas chicas no las no las lleva a puerto sino que las devuelve muertas al mar muertas claro y en eso nosotros tenemos tenemos programas de investigación funcionando han detectado irregularidades nosotros no estamos en la detección de irregularidades nosotros lo que lo que hacemos específicamente es estar a bordo por ejemplo el tamaño de la especie estar a bordo de la flota con nuestros observadores científicos ya tomar los datos saber cuánto es lo que lo que potencialmente se podría descartar hacer un seguimiento de las biomasas como explicaba anteriormente estudiar la especie y recomendar con nuestros informes técnicos y entregar a la Secretaría de Pesca las herramientas para que en conjunto con el Comité Científico Técnico y con las conversaciones que se hacen con la misma flota con la industria y con la pesca artesanal poder llegar a acuerdos de normar esto y de parar porque todos todos el sector industrial artesanal nosotros que cumplimos ahora la pesca artesanal en volumen anda por ahí con la industrial supera con crece muchas flotas pero atención que el público escuche esto porque ha quedado un concepto antiguo que la industria no más sobre explota pero el crecimiento de la flota artesanal supera capturas a la industrial claro lo que pasa es que ahora la flota industrial está está bastante reducida en términos de número y bien específica para ciertos recursos y la pesca artesanal está hecha a través de todo el país y tiene una gran importancia social tiene una gran importancia para nuestro país desde el punto de vista económico etcétera por tanto el equilibrio de sustentabilidad tiene que ver con eso cómo somos capaces de cuidar esto cómo somos capaces de ponernos de acuerdo y ahí nosotros tenemos un rol y ahí está el rol del instituto tan interesante este rol social político por decirlo así de orden más o menos se haga una idea cuántas investigaciones al año nosotros manejamos del orden de 60 proyectos y el país transfiere a través de los convenios respectivos en el orden de los 17 mil millones de pesos oiga esto del instituto de fomento pesquero y fob ha quedado el nombre a lo mejor un poco obsoleto porque podríamos decir el instituto de fomento pesquero y acuicultura con todo lo que han crecido los cultivos usted en esa área también interviene en investigación si tenemos tenemos alrededor de 13 proyectos que están financiados por el presupuesto nacional y es interesante ahí porque ahí tenemos una labor un poco distinta ahí hay un matiz interesante por ejemplo le pongo un caso al tiro actual crisis del salmón en el sur en Reloncadí por la proliferación de un alga dicen que está poniendo en jaque al salmón si lo que pasa lo que pasa ahí tengo que dar una explicación más general lo que pasa nosotros mantenemos un monitoreo nacional entre la décima y la undécima región mar interior canal de moralea el corcovado y mar interior de chiloé tras la detección de algas microscópicas llamadas nocivas que generan toxinas y esas toxinas tienen efecto en la salud humana siempre tuvieron ahí esas algas o llegaron qué pasó por qué de pronto es que ahí voy al grano y eso es un gran monitoreo pero está dirigida a una alga específica que el nombre es Alexander Catenella entonces este estamos siempre monitoreándolo de modo de tener una alerta temprana y decirle cuidado que viene un bloom o sea viene una cantidad creció mucho y por tanto va a generar toxina cuidado cierren el lugar no se pueden sacar mariscos que es lo que la comunidad sabe no se puede pensar en esto de la marea roja exactamente que en la prensa sale el fan son floraciones algales nocivas ese es el fan que sale en la prensa pero el caso que usted me pregunta o sea perdón usted algo dijo ahí que ustedes con los datos que tienen y manejan pueden anteponerse de alguna manera pronosticar exactamente y para que se tomen las medidas preventivas que corresponden no podemos neutralizar lo que si podemos es avisar que viene advertir pero este caso que usted me plantea de relojcabí es un caso de otra alga cuyo nombre es chatonela porque llevan puros nombres de mujeres son malas las mujeres porque no sé si es sexista pero claro y esta y esta alga perdón porque la anterior ¿cómo se llamaba la otra alga? Alexander Alexandra miércala o sea cuidado con esos nombres entonces esta alga nueva o reciente ninguna lleva el nombre de Gabriela no ninguno ninguno lleva el nombre de Gabriela eso hay que aclararlo también entonces esta alga proliferó pero ocurrió porque han habido cambios en el clima del lugar las temperaturas han mantenido altas o sea que todos los fenómenos que estamos conociendo las maricadas tantas cosas que hicieron un cambio en el mismo claro ha habido un aumento de temperatura y hay dos características muy relevantes cuando el mar está muy calmo hay poca energía por decirlo así y hay muchos días de sol en la zona sur generalmente hay estos blooms de alba porque son son las dos variables que gatillan esto uno lo ha visto esto de otra manera tal vez en la laguna Sausalito algunos años que se llenó de una vegetación y tuvieron que combatir es decir esto de repente prolifera de golpe claro cuando se abren estas ventanas ambientales que en este caso es un mar calmo baja energía baja dispersión se concentran y con mucho sol y el sol es su alimento natural por la fotosíntesis entonces hacen esta producción digamos masiva lamentablemente esta alga tiene un efecto sobre los peces porque se dice y se está investigando profundamente que genera ciertas sustancias que dañan las mucosas de las franquias y por tanto generan daño y el pescado muere la situación actual ahí en el seno de Reloncabí como la podríamos definir delicada 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 porque tiene ha habido una muerte masiva dice que hay más de 20 centros de cultivo afectados claro no conozco el número sí pero es de 20 sí y bueno y se están tomando todas las medidas sanitarias y se están investigando que se yo pero son fenómenos que probablemente vamos a tener que estar acostumbrados en la línea de investigación se consideran también por ejemplo la creación de productos de antídotos de medidas paliatorias no porque son fenómenos naturales que son que tienen una frecuencia inusitada y no predecible a menos que nosotros mantuviéramos programas de investigación dirigidos específicamente a eso ahora usted menciona las características estas de una ventana se dieron en el seno de Reloncabí podrían repetirse en otros lugares de cultivo sin duda sin duda porque no sé hoy día el clima en Santiago hoy día hay 82 grados de calor y si usted mira el clima hacia atrás probablemente iba a ser un día de otoño entonces lo que hay que entender digamos para poder entender damos perdón estos casos cuando aparece algo así ustedes pueden solicitar presupuesto extra para una investigación adicional se conversa con la Secretaría de Pesca y está el espacio para generar dependiendo de la disponibilidad de recursos mire lo saco un poco un sorbito de café usted usted que es una autoridad en el área marítima ¿es Chile un país marítimo? es una pregunta difícil porque hay un hay un contrapunto interesante no quiero evadir la pregunta no quiero evadir la pregunta pero hay un contrapunto entre la minería y la pesca muy fuerte la pesca en el con el pasar de los años y a pesar de estas de estas frustraciones que ha tenido estas imperfecciones de nuestra administración respecto de la pesca que hemos sido capaces como sociedad de corregirlas ahora un poco lo que yo describía minutos antes necesariamente yo diría un país oceánico más que un país marítimo o sea perdón nos falta cultura marítima claro porque no solo somos un país de puertos no solo somos un corredor un corredor tras oceánico nuestro mar tiene 200 millas con con mucha con muchas riquezas con mucha cultura entonces creo que el tremendo desafío que tenemos que hacer es como empapamos a la comunidad y y le hacemos sentir maravillado con lo que tenemos un concepto muy bonito y le puso un color si la sociedad azul la sociedad azul en que consiste Leonardo es un concepto desarrollado en Europa entiendo que en Francia y otros países en que dada su orden político que es una que es una comunidad todo lo resuelven conversando entre todos compartiendo visiones culturales entonces lo que lo que esto hace es que el ciudadano se sienta parte del océano consciente de que de que hay un de que hay un digamos una una masa de agua viva que está generando riqueza está regulando el clima y además nos da placer y nos da recreación una vez un amigo y un conocido diseñó una idea que nunca la pudo popularizar dijo si somos por ejemplo 16 millones de chilenos cuando uno naciera deberían darle una parcela en este gigantesco mar que no solo llegaba hasta Oceanía llega también hasta la Antártida o sea somos un país tricontinental a lo mejor si tuviéramos esa conciencia de que somos propietarios de una parcela marina cambiaría la cosa tal vez aun cuando en el mar no está definida la propiedad yo entiendo y probablemente alguien no sé la comunidad puede tener una opinión distinta de la gente que nos va a ver y escuchar pero yo siento que la soberanía uno es soberano cuando conoce algo y cuando uno se apropia con respeto de algo y lo cuida para las generaciones yo creo que trabajar ese concepto de soberano más allá de la frontera porque todos los fenómenos hubo un almirante de la armada un comandante en jefe que él planteó esta teoría la teoría del mar presencial dijo si no hacemos acciones para estar presente en el mar de nada va a servir lo mismo que usted está señalando así es así es por eso que es tan importante el conocimiento el intangible que nosotros generamos y la investigación claro la investigación que genera conocimiento o sea nosotros rescatamos datos hacemos un análisis comprensivo de los datos los organizamos y lo presentamos como conocimiento mira esto es lo que está pasando con la melusa en este estado uno se empodera y ahí entonces uno empieza a entender pero tenemos que avanzar más allá tenemos que hace una semana en este mismo canal televisión por internet empresa océano el presidente de la sociedad científica chilena señaló y advirtió la falta de apoyo que se le da a la investigación en Chile mencionó por el caso de algunas carreras que se han cerrado y el desinterés creciente de los jóvenes por estudiar estas carreras relacionadas si lamentablemente en el país hoy día tenemos muy poca por usar un término de mercado oferta de profesionales en las ciencias del mar o sea que hay pleno empleo o no económicamente probablemente si claro pero ¿cómo es pagada la profesión en general? está en la medianía de la tabla pero por ejemplo los jóvenes que están pensando en estudiar de repente aquí encontrarían oportunidades de trabajo y además una experiencia muy hermosa pienso sí pero es una carrera de élite no de élite del punto de vista económico pero sí de élite del punto de vista del conocimiento porque es una carrera muy exigente entonces hay dos desafíos o hacemos una carrera de nicho por decirlo así y uno saca profesionales de muy alto nivel o lo masifica y al final las personas pierden competitividad y por tanto terminan en otras carreras o haciendo otras actividades para lo cual o cesantes y entrados exactamente entonces lo que ha ido pasando es que los ingenieros pesqueros y los ingenieros de acucultura las carreras se han ido cerrando ¿hay fugas de cerebros también? probablemente la gente ha habido mucha gente digamos de estas carreras que ha ido al extranjero que lamentablemente ha querido volver al país pero no ha encontrado espacio por todo este proceso de las universidades también que han tenido que estar trabajando competitivamente y que están privilegiando cosas que sean más competitivas dependiendo de los intereses que tengan que tengan los profesionales se va perdiendo un poco deduzco la ciencia pura exactamente y eso y eso está absolutamente digamos lo que nosotros hemos leído por el CONICID que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con sus problemas de administración no nos olvidemos que hace poco tiempo atrás los científicos de este país aquellos que están en la investigación de borde del avance fueron a ser una protesta frente a la moneda o sea hay síntomas de que aquí necesitamos abordarlo que la ciencia está siendo postergada exactamente y eso es cultura y eso es crecimiento de este país quiere cachetonearse porque somos malos para eso aquí en Chile allá en Argentina Maradona en Maradona pero acá el Chino Río es un pobre diablo nadie le da el mérito que merece ¿qué lugar ocupa el IFOP a nivel latinoamericano en investigación? Bueno nosotros tenemos una infraestructura yo creo que superior a muchos países y una forma de trabajo y de muy ordenada y muy financiada yo creo que eso es muy importante pero en otros países dicen que no se le igualan aquí a los chilenos Sí, yo creo lo que pasa es que nosotros tenemos buenos niveles de investigación hemos tenido la fortuna a pesar de la conversación anterior los profesionales que se han formado en nuestras universidades y que han entrado al IFOP dado este rol estratégico han tenido que conectarse con el mundo e ir creciendo y en eso nosotros hacemos énfasis todos los años por tanto nosotros no podemos parar de igual a igual con investigadores del mundo y cuando somos revisados por pares internacionales que es parte del proceso del control de calidad de nuestra actividad nunca hemos salido mal parados con excepciones obviamente porque hay recursos que tienen problemas de información son recursos pesquerías nuevas pero en general pero en general estamos en un muy buen pie a lo menos a nivel de nuestro barrio que es Latinoamérica con lo cual tenemos muy buenas relaciones con los institutos del Perú de Colombia de la Argentina bueno el público que está mirando viraliza esta entrevista por las redes sociales porque ahí nos llega este flujo de inspiración de preguntas gustó su concepto de sociedad azul un día vino un almirante acá y dijo una palabra chora también maritorio profundice para el público cómo sería esta sociedad soñada ya estoy pensando en julio verde en ciudades submarinas esta sociedad azul que usted quiere bueno es un tema de actitud es un tema de actitud yo creo que es un tema de como dije antes de soberanía o sea no vivir más de espaldas al mar claro y que eso se exprese en la educación en los actos cívicos en el a ver por ejemplo bueno por ejemplo que en el en hayan ramos de en nuestra en nuestra escuelas básicas de información y que sea obligatorio digamos la la información marina de los recursos me imagino ya todo niño chileno que supiera que somos un país tricontinental que el territorio marítimo de propiedad chilena las 12 millas y las 200 millas de administración es más grande que el continente que somos uno de los países con mayor océano y posibilidades del mundo y quisieran deportes náuticos o sea que entráramos al mar hemos entrado al mar en general poco poco y solo los acordamos en el verano por el placer de ir a la playa pero déjeme déjeme dar una una idea general hay móviles con los niños los niños transforman e intervienen en la familia nos condicionan la vida ellos nos dicen papá no botes el papel no fumes ellos son la conciencia ecológica de nosotros y hay y hay ya iniciativas interesantes pero que deberían viralizarse por usar un concepto moderno a través de la cultura a través de la cultura a través del escrito de los cuentos por ejemplo hay pocos cuentos de la raya pocos cuentos del jurel casi siempre el caballito la llama claro el lobo y los chanchitos pero aquí podríamos perfectamente desarrollar cuentos hay algunas iniciativas pero si eso se podía viralizar si el ministerio de educación pudiera generar programas de largo aliento oiga que interesante lo que dice o sea que los niños dijeran diga algunos veces tal vez uno dice tres pero podría decir el mero la mantarraya digámonos más a ver que culturícenos un poco en esto el tiburón marrajo ¿a dónde vive ese? ese vive en el alta mar ¿y en Chile pasa? pasa estamos muchos tiburones interesante saber que nosotros desde el punto de vista por ejemplo desde el punto de vista es el somos un corredor biológico es decir pasan por aquí visitantes claro pasan en su ciclo de vida pasan por nuestra costa muchas ballenas muchos tipos de delfines que no los vemos pero que están están aquí oiga esta imagen que tenemos ahí que nos llegó nos impactó la mortandad de ballenas allá en el sur del país eran una gran cantidad ¿se supo al final lo que pasó? bueno la tesis más importante es que justamente por esta alga que nosotros monitoreamos podrían haber tenido una relación un defecto tóxico ¿cómo se llama el alga? Alexander Catenel nombre es mujer esa derribó a la gigante ballena es una tesis que están que están barajando hay un grupo de científicos en coordinación con el Servicio Nacional de Pesca que está liderando este tema ¿cuántas ballenas finalmente fallecieron? no tengo la cifra específicamente pero se hablaba de 300 sí muchas muchas ballenas hay hay intercambios de información con otras universidades hay un tema bien interesante ahí probablemente va a salir a la luz en el corto plazo cuéntelo adelante algo bueno que hay una relación entre estos estas floraciones algales nocivas con estos con estos gigantes del mar que migran por otras costas y que hay una relación que puede tener efectos de mortalidad de este nivel de mortalidad del mar exactamente ¿cuánto mide el alga? menos que milímetros menos que milímetros la ballena por lo menos mide sus varios metros claro estas eran ballenas 6 son unas ballenas medianas no gigantes cuando la presidenta declaró que Chile era una reserva natural de ballenas ¿qué sintió usted? bueno alegría y un desafío ¿por qué? porque hay que cuidarlo hay que hay que viralizarlo hay que que la gente lo entienda que nuestra gente lo entienda que que lo aprecie que nuestros hijos lo valoren que cuando vayan a la playa piensen que debajo del mar hay un hay una vida distinta hay una hay una hay procesos que están ocurriendo ahí y que además el mar está acoplado con nuestro clima y que condiciona nuestra vida cosas tan simples como la baguada costera que no es nada más que nada menos la mancha de plástico en el pacífico claro bueno hay un hay un lugar ahí una una especie de giro donde están las corrientes se concentran se concentran y ahí se juntan todas estas basuras que están que además hay campañas internacionales de eso y nosotros trabajamos también en eso activamente no botar bolsas de basura que vayan a nadar al mar es suya la cámara donde está el público para que usted lo mire y le dé este último mensaje Leonardo Núñez Montaner así es con su arte también ahí como el cantante un mensaje Leonardo y muchas gracias para que te dejo la cámara para que hable con la comunidad bueno estamos muy interesados como instituto de poder hacernos hacernos parte de la vida de la comunidad creo que lo más importante es que nuestra labor sea absolutamente difundida por los medios más comillas agresivos que puedan llegar a los distintos hogares y a las distintas visiones de nuestro Chile las redes sociales las redes sociales entonces uno de los esfuerzos que estamos realizando este año es presentar una nueva página web así que los invito a que en un par de meses más yo espero que en un mes más vamos a tener una página web más moderna más más accesible donde vamos a poder comunicar todo lo que nosotros hacemos durante el mes de mayo nosotros estamos de cumpleaños y además nuestro abate Molina cumple el mar claro cumple 25 años por tanto vamos a hacer actividades hacia la comunidad también oiga buena su idea que Tiroia es gozó de hacer un concurso de pintura para los niños que ellos dibujen lo que imaginan que hay debajo del mar sería bueno interesante sí sí ahí queremos con nuestro equipo de comunicaciones poder intervenir eso y hacer participar a la comunidad que nos visiten y que muestre porque pareciera ser que todo lo que hacemos es muy árido pero la verdad es que es súper interesante alcanza a la comunidad así es así es bueno un brindis con esta cepa de café peruano me dijeron de una hacienda muy importante con un cierto grado de acidez muy rico despidiendo esta entrevista con don Leonardo aquí en este establecimiento ¿qué le pareció? espectacular súper agradable me sentí muy cómodo y te agradezco la invitación porque es una tremenda oportunidad para el instituto y la investigación para este país bueno vámonos despidiendo y soñando con esta sociedad azul que postula el director del instituto de fomento pesquero gracias Leonardo muchas gracias puro café para deleitar el mejor café en grano TPS Valparaíso 16 años junto a Valparaíso presentaron un café cargado y directo al grano gracias